Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas El trabajo para Dios Escuchemos nuestra meditación de hoy en el libro de Mateo capítulo 20 versículos 1 y 2 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña Qué interesante aquí Jesús comienza esta parábola tomando como tema centrar el reino de los cielos Si recordamos ese fue el primer tema de predicación de Juan Bautista Si recordamos allá en el libro de Mateo aparece en los versículos 1 y 2 La predicación de Juan Bautista hablando del reino de los cielos Pero cuando escuchamos a Jesús allá en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17 Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Ese era el tema central de Jesús, el reino de los cielos Y fue la preocupación del joven rico que es el capítulo anterior de Mateo, el 19 Que ya leímos ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven le estaba preguntando a nuestro Señor Jesucristo ¿Qué tenía que hacer para ir al reino de los cielos? Por ese motivo el reino de los cielos es un tema que Jesús predicó permanentemente Y el reino de los cielos fue la preocupación también de muchos Cuando le dijeron a Jesús los líderes religiosos Bueno, ¿y cuándo va a venir el reino? El reino de los cielos Y Jesús les dice a ellos en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 21 El reino de los cielos está entre vosotros El reino de los cielos era Jesús Por ese motivo sin Jesús una adoración y una religión no tiene sentido Los judíos sin Jesús era un pueblo más La adoración judía sin Jesús era una adoración vacía Como nos puede suceder también a nosotros Aquí en este momento el Señor Jesús está mostrando que el reino de los cielos Es el mensaje de la salvación que él traía a su pueblo Que debía ser los portavoces de él a otras naciones Y Jesús traía ese mensaje para ser presentado a este mundo Pero también para que nosotros participáramos de este mensaje Y lo compartiéramos con otros En el libro de Juan en el capítulo 17 y el versículo 18 Jesús muestra su misión y también nos participa de esa misión Y dice la escritura Como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo El reino de los cielos era ese centro de atención en Cristo Jesús Por ese motivo el reino de los cielos se presenta en las sagradas escrituras Cuando el Señor Jesucristo dice escudriñad las escrituras Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Cada uno de sus discípulos tiene que levantar las escrituras Porque en ellas se presenta el reino de Dios Que es Jesucristo con su mensaje de salvación Cada uno de nosotros necesitamos participar Ser colaboradores con Dios En la proclamación de la salvación del reino de los cielos Y así nos lo presenta el apóstol Pedro En primera de Pedro 4.10 Cuando dice Cada uno según el don que ha recibido Minístrelo a otros Como buenos administradores De la gracia de Dios Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo